soy tu amigo javier guerrero y hoy me han llegado estos nuevos altavoces bluetooth son la versión mini del halo 200 que ya he revisado en este canal estos son el halo 100 y el halo 110 altavoces bluetooth de 60 watts de potencia y uno de ellos con opción karaoke lo bueno es que no son altavoces tan caros y además suenan muy bien en contra es que no son pro pero por lo que cuestan mi brother creo que están bien pagados ya que incluso se pueden emparejar para que suenen en estéreo a 120 watts vamos a su unboxing estos son los dos nuevos integrantes de la serie halo de trossmar el halo 100 y el halo 110 y que llegan en cajas bien coloridas y que como ves son de diferente tamaño en el interior de la caja del halo 100 encontramos el altavoz bluetooth y una bolsita de accesorios y en el interior de la caja del halo 110 vemos que el exceso de tamaño es porque llega un micrófono con plug analógico y debajo de él está el altavoz bluetooth mientras que los altavoces son prácticamente iguales ambos altavoces pesan igual unos 2.7 kilos tienen el mismo formato y son muy parecidos físicamente pero no son exactamente iguales ambos traen una bolsita con manuales el cable de carga usb y un cable auxiliar de audio pero sólo el halo 110 integra un micrófono analógico con un generoso cable de 5 metros de longitud aunque físicamente pueden parecer iguales creo que ya se dieron cuenta que no lo son ambos incluyen una correa que resulta muy conveniente para transportarlos los botones de control están en la parte superior pero quizás la diferencia más importante es la que se ve al frente ya que aunque parecen que tienen la misma cantidad de altavoces como ves el halo 110 es de dos vías mientras que el halo 100 es de tres vías ya que integra este pequeño twitter en la parte posterior están sus conexiones protegidas con una tapa de goma para sellarlas y hermetizarlas del agua pero además de la entrada usb voltaje de carga audio auxiliar y ranura micro sd que integra el halo 100 el halo 110 integra una entrada extra para el micrófono y su respectivo control de volumen y además en la parte superior los botones de control también tienen una ligera diferencia en la distribución la serie halo de tronsmar se amplía y ha sido bien recibida porque son dispositivos que han demostrado ser confiables los halo 100 y 110 son más pequeños y compactos pero comparten las mismas funciones que el halo 200 pero con la mitad de la potencia aunque si los emparejamos mejorarían la experiencia porque producirían la misma potencia pero de diferentes direcciones en su página oficial el halo 100 cuesta 110 dólares y el halo 110 cuesta 120 dólares como la mayoría de altavoces bluetooth económicos usan el códec sbc que viene por defecto no es el mejor pero es fácil de implementar no tiene licencia y como es gratuito mantiene bajo el precio del altavoz incluso marcas como sonos jbl sony etcétera también usan el códec sbc en varios de sus altavoces más económicos lo importante es que por poco más de 100 dólares obtienes un altavoz potente y con todas estas especificaciones que lo hacen muy atractivo ahora veamos cómo están construidos estos nuevos altavoces halo de tronsmar así que voy a desarmar uno de ellos la tapa posterior sólo está puesta sobre agujeros de goma por lo que liberarla necesita palanquearla sólo un poco y aquí nos encontramos un radiador pasivo de 5.6 pulgadas que es quien aprovecha la presión sonora interna para empujar más sonido hacia la parte posterior y ese sonido sale por este filo o sea por toda la ranura que queda entre la tapa y el altavoz lo siguiente es retirar la rejilla metálica frontal que sólo está metida a presión y esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no dañar los filos plásticos porque créanme que no es trabajo fácil ya que esta rejilla está metida casi dos centímetros pero finalmente pude sacar la rejilla y veo que tiene unos acabados internos muy buenos y aquí ya podemos ver mejor este sistema de tres vías del halo 100 con un buffer dos medios y un twitter si retiramos estos ocho tornillos ya podremos abrir con facilidad este altavoz halo 100 aunque el cableado interno no me deja separarlo así que tendré que sacar la tarjeta electrónica para poder abrirlo completamente y analizarlo mejor en el interior encontramos un altavoz de bajos de 30 watts de potencia dos altavoces de rango medio de 12 watts cada uno pero encerrados en estas cápsulas para que no los distorsione la fuerte vibración interna del bajo y aquí arriba está el único twitter para los agudos de 6 watts o sea efectivamente es un sistema de tres vías de audio este la batería de litio de 12 mil miliamperes hora compuesta por seis pilas tipo 18 650 en configuración serie paralelo y que según la marca le da 18 horas de autonomía y aquí está la tarjeta electrónica de procesamiento y control de sonido que se caracteriza por llevar varios de estos condensadores electrolíticos muy importantes para un buen filtrado de la señal es una tarjeta integrada que incluye todo el preamplificador amplificador de potencia el módulo y antena bluetooth los puertos de conexión y el chip de procesamiento de audio dsp ahora voy a desarmar parcialmente el halo 110 para ver qué diferencias importantes hay con el halo 100 al menos en la instalación de las tapas frontal y posterior se ve que son iguales para hacer un altavoz de unos 110 dólares está hecho con buenos materiales un robusto plástico exterior abs ajustes de goma tarjeta bien ensamblada y buen cableado interior no es un producto pro pero se ve muy bien construido el halo 100 y 110 son copias idénticas incluso ambos vienen preparados con el orificio para el twitter pero sólo el halo 100 lo integra y en la parte posterior también son idénticos excepto claro por los puertos ya que tienen tarjetas electrónicas diferentes y tiene que ser así porque el halo 110 es de dos vías y el halo 100 es de tres vías por lo demás me parecen excelentes altavoces porque son baratos son bluetooth integran batería y sobre todo pueden trabajar emparejados juntos para formar un sistema estéreo lo cual duplica su potencia y calidad así que ahora vamos a probarlos para aprenderlo sólo hay que mantener pulsado el botón power por dos segundos tras lo cual te mostrará unos círculos azules parpadeantes indicando que está en el modo de búsqueda bluetooth y luego de emparejarlo cambiará a estos círculos de colores ahora voy a probarlo con unas canciones y espero que youtube no me penalice por el copyright y desde ya les digo que la calidad y el sonido nunca será igual como si lo escucharan directamente y por eso decidí grabarlo con dos micrófonos diferentes para que escuchen la diferencia en el sonido si lo escucharan si lo escucharan si lo escucharan si lo escucharan evidentemente se escucharan mucho mejor con el micrófono dinámico así que dejaré sólo este un saludo si lo escucharan 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 si un signo Tronmar también tiene una aplicación donde podrás vincular la mayoría de sus altavoces y así los puedes controlar directamente desde tu celular la diversa es siendo admirada. ¿Quién decide lo que la original es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a apagar este micrófono peche Hola, 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 una, dos, tres, una, dos, tres, probando ¿Observen que el micrófono? Observen que el micrófono es direccional Tengo que estar frente a él para que se pueda escuchar bien porque si lo muevo de ángulo, la mejor captación de sonidos es cuando la boca está frente directamente al micrófono. Y como ven, la calidad del sonido es muy buena y sobre todo que no hay mucha realimentación acústica, aunque me acerque mucho. Tendría que acercar mucho el micrófono al altavoz para que haya realimentación. wow, no hay realimentación acústica ¿lo ven? debería haber un silbido fuerte que se escucha en muchos otros dispositivos pero en este altavoz no existe una realimentación acústica que fastidie voy a hablar más fuerte a ver si causo realimentación acústica hola, 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 hola un, dos, tres, hola, hola, hola probando, probando nada pero probémoslo con una cancioncita así que les recomiendo muy encarecidamente que se tapen los oídos bueno, para ser youtuber no hay que tener vergüenza, así que ahí vamos tengo miedo del tiempo que fácil se va de las gentes que hablan que opinan de más y es que vengo de un mundo que está más allá soy hijo de un tiempo que no tiene edad y mi dulce de adónde estarás que tu amor no es fácil de encontrar quise ver tu cara en cada mujer tantas veces yo soñé que soñaba tu querer tantas veces yo soñé que soñaba tu querer una función interesante de estos halo es que se pueden emparejar entre sí formando de esta manera un verdadero sistema estéreo yo uso el emparejamiento estéreo mayormente cuando los vinculo con mi proyector para jugar en la PS5 ya que jugar con un sonido más pro te da más ventajas competitivas además el juego se siente mucho más realista que les parece este halo 100 y 110 no es tan mal como altavoces portátiles son potentes calidad de sonido aceptable son karaoke y son económicos diseñados precisamente para fiestas y karaoke y creo que son otra buena opción para considerar gracias por llegar hasta el final amigo deja tu like suscríbete y pon tu comentario pero para aportar no para pelear ayúdame y democraticemos la tecnología hasta el próximo video